Ahora si las manos de todos arriba, a ver como dice Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre en el mismo amor Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre en el mismo amor Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino, un primer de una ilusión Mi sueño se terminó, cuando ella apareció, yo era tan feliz con él que ahora me pregunto Como vivo con ese amor, y el camino que voy a andar, tiene rosas y tiene espinas, encima mi alma Y puse en que no voló, una flor que se marchitó, de si estoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre en el mismo amor Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino, por vivir de una ilusión Una luz estrella, apagándose Deshojándose, una rusa el viento Deshojándose, una brisa fría Ay si fue tu amor, yo tu gran amante y mi gran error Hoy he descubierto, soy mucha mujer, para ser tu esclava y tu amante fiel Hoy me siento libre, bueno sin temor, volaré muy alto, libre y sin dolor No voy a negar, ni de mí arrancar el amor de esos días Que he vivido en tu vida, con intensidad No voy a negar, ni de mí arrancar esos dulces recuerdos Si a tus besos vivís, no te han hecho verdad Hoy he descubierto, soy mucha mujer, para ser tu esclava y tu amante fiel Hoy me siento libre, bueno sin temor, volaré muy alto, libre y sin dolor No voy a negar, ni de mí arrancar el amor Que he vivido en tu vida, con intensidad No voy a negar, ni de mí arrancar esos dulces recuerdos Ser tus besos vivir, un sueño hecho verdad ¡Verdad! Gracias.